Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Yo soy Jan, si eres nuevo por aquí te invito a que conozcas todo el contenido del canal porque somos algo random. El día de hoy, como puedes ver, traigo a este contenido para ti mi top 5 de favoritos de la línea Fuller. Pero antes de continuar, te anexo que esta fue una invitación por Ebetips. Amiga, muchas gracias por la invitación. Y tenemos a invitada en el canal por primera vez y se llama Lupita Lu. Muchísimas gracias Lupita por esta colaboración y por trabajar por primera vez contigo. Estoy muy, muy, muy agradecida que por medio de este tipo de colaboraciones pueda conocer y conectar un poco más con las personas y eso es muy bonito, al menos para mí. Te deseo y te mando un beso total enorme y gracias por formar parte de esta colaboración. Y pues vamos a ver sus top 5 favoritos de cada una de ellas. Te voy a dejar el link abajito de este video para que vayas y conozcas su contenido, sus recomendaciones y veas qué es lo que más puedas conocer, qué puedas utilizar, qué te haga útil. Porque cada una tenemos una referencia diferente y que yo sé que te va a gustar. Así que vamos a comenzar con el video. Recuerda que es Ebetips y Lupita Lu. Te dejo el link abajito de este video para que vayas y obviamente las conozcas porque dudo mucho que no las conozcas. Así que te voy a dejar todo su contenido abajito de este video y pues vamos a comenzar con este top número 5 de favoritos de Fuller que espero que te guste. En mi caso elegí, ustedes saben que este canal es más la onda de perfumería, pero como les digo en el video, somos algo random. Tenemos contenido, un poco mix de contenido del canal. Recuerden que este canal es su canal y mi casa y su casa sean siempre bienvenidos. Y obviamente me encanta tenerlos por aquí. Si tú eres nuevo, te invito a conocer todo el contenido porque somos Jan Bion. Así que vamos a seguir con este video porque está interesante. Yo manejé productos mediante de lipstick porque son mis favoritos de la línea Fuller. Me gustan porque son cremosos, son bonitos como el que traigo hoy. Y vamos a empezar con eso precisamente y es de la línea de Armand Dupree, que es este que tenemos aquí. Este es el Sear Space Rose que está aquí. Te voy a dejar los nombres anexos obviamente para que vayas y conozcas los productos. El tono es muy, muy lindo. Súper precioso. Voy a volver a ponerlos aquí para que ustedes lo puedan ver. Y aquí está. Su presentación dice A y D de Armand Dupree. Ese es el tono Rose. Es Space, Spacey Rose. Vean el tono que hermoso es. Es el que traigo puesto el día de hoy. Muy, muy chulo. Me gusta el grabado de Armand Dupree. Y también me gusta el tono. Me gusta porque se ve como un volumen precioso y natural en los labios. Discreto como para un outfit o en este caso un look más natural como el que traigo. Ese es el Armand Dupree. Ese es el Space Rose. Por si te gusta este tono. La verdad es uno de mis favoritos. Me gusta el empaque, me gustan los tonos, me gusta el color. Yo manejaba antes la línea Fuller pero la dejé de vender. Y tampoco tengo quien me la pueda vender. Pero me gusta. Con eso que me cambié de domicilio se me fueron todas las ondas de ventas. Pero si tú tienes ideas de cuáles me recomiendas. Como ahorita voy a ver el canal de mis amigas para que vean los contenidos y las recomendaciones. Este es mi favorito como número uno. Me voy a ir como el número dos. Y esta es la línea de Fuller Therapie. Es esmalte para uñas. Es el tono de hecho el que traigo en este momento. Solo que yo le anexé un poco de glitter. Pero este tono está precioso y es el Nude o Nude. Que ves aquí. Es un color divino, divino. Me gusta porque seca rápido. Te dura bastante tiempo. Es uno de los esmaltes que más me han gustado. En el sentido de aplicación y todo ese rollo. Y aparte son de esos que no molestan el olor. No es molesto. Vean la consistencia que tiene. Voy a poner este lado que lo puedes ver. La consistencia que tiene es súper, súper ligera. No es una pintura que sea súper espesa. No. Vean cómo es. Es súper ligera. No tiene un olor que te perjudique o que te moleste. Para nada, para nada. Pero vean. Voy a agarrar un poco de cantidad. Vean cómo se ve. Es un tono precioso. Y aparte es súper ligero. No es espeso. Le he usado a varias ocasiones porque me gusta mucho. El tono es como un rosita, rosa bebé. Así lo veo. Muy bonito. Y aparte creo que con el atuendo, como les digo, más natural. Más a la onda de que quiero estar más relaxed. Este es uno de los que más me han llamado mucho la atención. Como número tres, te voy a mostrar lo que más me ha gustado. Tanto de color, el aroma. Se llama Mysterious Aqua. Este es un perfume acuoso. Definitivamente acuoso. Pero te voy a decir como qué tipo de aroma es. Definitivamente es un perfume para verano. Cuando hay onda de calor. Cuando es totalmente un perfume que puedes utilizar en cualquier momento del día. No tiene un horario fijo. Realmente siempre he dicho que los perfumes. No puedes decir que ese perfume te pueda indicar el día o la hora. Decir, ese perfume indica que lo uses tal horario. Yo siempre he dicho que los perfumes los uses de acuerdo a tu gusto, tus horas, tus horarios. Como tú lo manejes. Es respetado porque son tus gustos. Y eso es lo importante aquí. Es muy rico. Tiene notas dulces, pero es acuoso. Un dulzor como de vallas. Como de zarzamoras o moras. Algo así. No conozco las notas. Le digo, ese perfume recién lo adquirí. Y fue uno de los que dije, wow, me encantó. Y lo quiero como un favorito. Y es uno de mis favoritos. Definitivamente es uno de mis favoritos. Y está hermoso el empaque. Que aparte yo amo color azul. Y es el Mysterious Aqua. Como el número tres. Como el número cuatro, te voy a enseñar otro labial que me gustó. Es All Day. Thermandu Pre. Este es el tono Pioni o Pionía. Y este me gustó muchísimo. También lo uso muy seguido. Y es muy chulo el tono. Vean. Está precioso. Este tono me gustó mucho. Es más rosa que el que traigo. Y es totalmente mate. Miren. Es totalmente mate. Es una cosa divina. Divina, divina, divina. Del Armandu Pre. All Day. Está divino este tono. Me gustó mucho. Y creo que es una de las cosas que más me han llamado la atención de la línea. Los labiales son muy bonitos. Y tienen un acabado y una forma de expresarse en tu piel divino. Y este es el All Day. Es un mate precioso. Este es más como hidratante. Más cremosito. Me siente más hidratante que este. Porque este no es mate. Y como número. Y como último. Número cinco. Y volvamos con la línea de Power Stay. De la línea obviamente. De los Armandu Pre. Este es un tono que me gusta. Y como puedes ver. He usado bastante. Y este es el tono Silky. Me encanta el Silky. Y el otro. Que más he usado. Este es el Silky. Pero de la misma línea. Este es el Power Stay Seduction. Y es el Trufa. Este es mi favorito de todos. Vean. El Trufa es un tono muy mate. Y también te voy a enseñar cómo se ve. Este es el Trufa. Y es igual mate. Y huele a trufas. Tenganas de comerte los labios. Si tú tienes a alguien que te dé besitos. Lo va a amar. Te lo recomiendo. Te va a gustar. Si no simplemente consiéntete con este labial. Que es una cosa exquisita. Muy rico. Mi favorito. Y como te vuelvo a mencionar. Mayormente en este video. Metí labiales. La pintura. Y el perfume. Porque es lo que más he estado usando. Realmente no conozco más profundo. Los productos de la línea Fuller. Pero sí te digo que esos son mis favoritos. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que yo soy Jan. Que este canal es tu canal. Y mi casa es tu casa. Siempre me... Espero que les guste el video de mis compañeras. Ebe, amiga. Te mando un beso Lupita. Muchísimas gracias por ese corazón. Me gustan tus reseñas. Me gustan sus reels. Síganlas por Instagram. Les recomiendo ir a su Instagram. Me dejaré el link también. Para que ellos directamente le sumas. Y digas. Apareciste de Flash en sus cuentas de Instagram. Y de Facebook. También de su cuenta en canal. Porque sé que les va a gustar su contenido. A mí me encanta el contenido. Cada una de ellas. Ustedes lo saben que mis favoritas son mis amigas. Y de ahí sigue personas que admiro muchísimo. Que también son más personas que hacemos contenido en YouTube. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que soy Jan. Y que este canal es tu canal. Y mi casa es tu casa. Sean siempre bienvenidos. Recuerda. Y te agradezco que estés conmigo. Gracias. Te veo en un próximo video. Bye.